Buenos días, vamos a comenzar nuestro curso de marketing Estoy un poquito constipado, me disculpan Entonces, en nuestro curso de marketing vamos a hablar Primero de qué es el marketing Pues cuando nosotros hablamos de marketing Estamos hablando de marca Y publicidad Y producto Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Nosotros lo primero que debemos hacer es crear una marca Debemos crear una marca ¿Sí? ¿Qué es esto de crear una marca? Entonces, crear una marca es crear un elemento Una definición por la cual nos puedan encontrar Y por lo cual nos paguen un dinero ¿Sí? Entonces, vamos a mirar de pronto acá ¿Qué nos dicen los diccionarios acerca del marketing? Bueno, mientras tanto, ¿qué es la publicidad? La publicidad es el medio Para darse a conocer Es el medio para darse a conocer Y convencer A posibles clientes ¿Y el producto? Este producto Es el elemento ofertado ¿Sí? Este producto debe estar bien definido Ese marketing tiene que estar bien definido Esa campaña publicitaria Tiene que estar bien definida Nosotros tenemos que definir ¿Qué queremos? Cuando un cliente nos ve Entonces, debemos definir muy bien ¿Qué queremos? Que nuestros prospectos Hagan una vez Tengan acceso Hagan una vez Tengan acceso A nuestra campaña ¿Sí? Entonces tenemos acá El término marketing Según Wikipedia El término marketing Es un anglicismo Que tiene diversas definiciones Según Philip Kotler Considerado por algunos El padre del marketing Es el proceso social y administrativo Porque los grupos e individuos Satisfacen sus necesidades Al crear e intercambiar bienes de servicio Entonces acá vemos algo que se llama Intercambio de bienes de servicio Entonces acá vemos El uso de estas definiciones Marca, publicidad, producto ¿Sí? Entonces hay un trueque ¿Sí? El comercio nació por medio del trueque Entonces también se ha definido Como el arte o ciencia De satisfacer las necesidades De los clientes Y obtener ganancias al mismo tiempo En realidad Una subciencia o área De estudio De la ciencia de administración O sea el marketing Es una ciencia En español Marketing Suele traducirse como Mercado técnico Mercadeo O mercática Por otra parte La palabra marketing Está relacionada por el DRAE ¿Sí? Aunque se admite El uso del anglicismo La DRAE recomienda La Real Academia Española Recomienda usar Con referencia a la voz española Mercado técnico La adaptación gráfica Del marketing propuesta por la RAE Es marketing con Q Entonces el marketing Involucra estrategias de mercadeo De ventas Estudio de mercadeo Posicionamiento de mercado Etcétera Vamos a escribir esto Vamos a escribir esto Entonces ¿Por qué se llama lo que Lo que vamos a ver acá ¿Por qué se llama marketing? Porque precisamente Vamos a mirar estas estrategias De mercado Estas estrategias de venta Este estudio de mercado Y esta estrategia De posicionamiento De mercado ¿Sí? Frecuentemente Se confunde este término Con el de publicidad Siendo esta última Solo una herramienta De la mercado técnica Y vamos a mirar ¿Qué es el DRAE? Entonces El DRAE Es el diccionario De la Real Lengua Española Es el diccionario Normativo Del idioma Españolo Castellano Editado Elaborado Por la Real Academia Española Ese es el DRAE Bueno Entonces ya sabemos Lo que es marketing Y así por encima Acá pues No vamos a Ponernos a mirar ¿Qué es el marketing? Bueno Ya miramos ¿Qué es el marketing? Pero lo vamos a hacer Como una especie No vamos a hacer Una universidad O un estudio universitario En esto ¿Sí? Si vamos a mirar Algunos conceptos básicos ¿Sí? Que dice El concepto y objetivo El mercado tiene como objetivo principal Favorecer el intercambio Entre dos partes Para que ambas Resulten beneficiadas Según Philip Kotler Se entiende por intercambio El acto El acto de obtener Un producto deseado De otra persona ¿Qué es el intercambio? Es el acto De obtener Un producto deseado De otra persona Entiéndase como persona Persona natural Entidad Albacén ¿Sí? Todo esto Entonces Para que se produzca Es necesario Que se den Cinco condiciones Para que se produzca El intercambio Vamos a ver Esas cinco condiciones Condiciones del intercambio Vamos a ver Cuáles son esas condiciones La primera Debe haber Al menos dos partes Segunda Segunda Cada parte Debe tener algo Que supone valor Para la otra ¿Sí? Tercero Cada parte Debe ser capaz De comunicar Y entregar Perdón Perdón ¿Qué hace? ¿Sí? ¿En la casa? Cada vez Tengo una clase De marketing Tengo una clase Tengo una clase Gracias. Gracias. Entonces, miramos acá, cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. Y dice el cuarto, cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. Quinto, dice, cada parte debe creer que es apropiado. Listo, entonces son las cinco condiciones para que haya un intercambio. Entonces, acá está, las leemos nuevamente. Debe haber al menos dos partes. Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. Acá quedó dos veces comunicar. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. Cada parte debe creer que es apropiado. Ahora, si por algún motivo alguna de las partes implicadas en el intercambio no queda satisfecha, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. Como disciplina de influencia científica, el marketing es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la organización y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o clientes. El marketing es una orientación con la que se administra el mercado o la comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar clientes. El objetivo del marketing es eso, fidelizar clientes. Objetivo del marketing. Fidelizar clientes. Fidelizar clientes. Mediante herramientas y estrategias posiciona en la mente del consumidor un producto. Entonces acá es Mediante herramientas y estrategias. Mediante herramientas y estrategias. Marca, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que fidelizamos al cliente. ¿Cómo lo fidelizamos? Mediante herramientas y estrategias posicionamos en la mente del consumidor un producto, marca, etcétera. Entonces eso es lo que se hace, los comerciales, los volantes, las revistas, todo lo que se utiliza es con el fin de fidelizar a los clientes. Buscando ser la opción principal y llegar al usuario final. Parte de las necesidades del cliente o consumidor, parte, no es parte como división sino de donde salimos. Parte de las necesidades del cliente o consumidor para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o el mercadeo de la organización. El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la organización. El área del marketing, área comercial, el departamento de marketing, etcétera. Otra forma de definir este concepto es considerar marketing todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en el mercado. ¿Sí? Con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. Una organización que requiere lograr que los consumidores tengan una visión y opción positiva de ellas y de sus productos, debe gestionar el propio producto. Su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con sus propios empleados. La propia publicidad en diversos medios y soportes. La presencia en los medios de comunicación, relaciones públicas, etcétera. Todo eso es parte del marketing. Bueno, permítame un momento que están golpeando en la puerta y parece que no hay quien habla. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias, qué pena la demora, continuamos entonces acá mirando la teoría del marketing, entonces ya vimos lo que es marketing y vemos que tenemos que tener un sistema de mercadeo, entonces esta es la parte teórica, como entender qué es el marketing, qué es el mercadeo, en qué consiste, ahora sí tenemos que buscar estrategias para posicionar en la mente del consumidor un producto, una marca o para convencerlo de que somos la mejor opción de otras que hay, generalmente la competencia es la que hace que nuestro producto sea mejor, entonces aquí ustedes pueden ir tomando notas si quieren, yo les dejo acá un momento la imagen, ustedes pueden colocarle pausa, ponerle pausa grabar y escribirlo, ya tenemos allí nuestra teoría, bueno entonces ahora vamos a empezar a mirar ciertas cosas que ya lo vamos a mirar con más detenimiento adentrando al curso, entonces hay algunas estrategias que se utilizan por medio de internet, sí, qué estrategias son, entonces vamos a mirar estas estrategias, entonces utilizamos AdWords, qué es AdWords, AdWords es una herramienta de Google, del buscador, sí, entonces está AdWords y está AdSense, ahorita vamos a hablar de AdWords, AdWords es una herramienta, es paga, entonces tiene pago por clic, tiene el pago por clic, ese es un método, entonces es pago por clic, o también tenemos, tenemos dos métodos allí que es por búsqueda directa, o la otra se llama, esta es búsqueda y la otra se llama por impresión, entonces en qué consiste, la búsqueda directa es cuando usted coloca por medio de palabras claves, por ejemplo, negocios, entonces a usted le va a aparecer en el buscador de Google, entonces usted pauta de tal manera que sus anuncios o su página web, sí, aparezca en el momento en que alguien escribe, la dirección de su página web aparezca cuando alguien escribe negocios, sí, entonces usted paga por clic, depende también de el tráfico que usted tenga, entonces entre mayor tráfico tenga, entre más calidad daña, entre más coherente sea lo que ofrece con la palabra clave, entonces menor es el costo que le cobra AdWords por ese clic, entonces vamos a mirar por ejemplo, cómo hace uno para entrar a AdWords, si va a entrar por primera vez, entonces debe tener una cuenta, debe crear una cuenta con AdWords, entonces usted por ejemplo, vamos a mirar acá, cómo se haría, de la línea de Google. listo, entonces por ejemplo usted acá va a colocar www.google.com entonces inmediatamente lo va a direccionar al buscador de Google entonces usted va a la parte inferior y usted se da cuenta que dice programas de publicidad acá le damos allí y entonces inmediatamente allí me aparecen dos opciones lo que yo les estoy diciendo Google AdWords y aquí a la derecha Google AdSense vamos a mirar que nos dice el mismo Google, el mismo AdWords de que es Google Google AdWords sus anuncios aparecen junto a resultados de búsqueda relacionados los usuarios hacen clic en sus anuncios y se ponen en contacto con su empresa entonces por ejemplo el anuncio dice digamos su anuncio aparece aquí consulte su anuncio en Google y en nuestros sitios asociados y aparece la dirección ventajas de AdWords consiga más clientes para su empresa muestre sus anuncios a los usuarios que realicen búsquedas en Google y en nuestra red publicitaria llegue a usuarios que buscan activamente en internet de información sobre sus productos y servicios controle su gasto fácilmente pagaselo cuando los usuarios hacen clic en su anuncio eso es AdWords entonces se paga únicamente cuando el usuario hace clic en mi anuncio AdSense es la otra estrategia entonces mis anuncios aparecen perdón anuncios de otras personas aparecen en mi página web son formas de ganar dinero AdSense entonces dice así maximice el potencial económico de su sitio web con anuncios contextuales relacionados con el contenido del mismo siga los resultados de los diferentes formatos y ubicaciones que haya relacionado mediante los informes online y personalice los anuncios para que se adapten al estilo de su página allí es cuando yo vendo una parte de mi página para que me coloquen anuncios y me pagan por esos anuncios lo estoy vendiendo bueno entonces vamos a mirar Google AdWords vamos a mirar yo ya tengo varias cuentas en Google AdWords entonces vamos a mirar una de ellas y alguna de las campañas vamos a mirar la campaña por las cuales ustedes conocieron este negocio vamos a mirarla allí bueno entonces sigamos mirando acá un poquito de teoría entonces requisitos para comenzar con AdWords hay que tener una página propia o una página a donde direccionar nuestros prospectos bueno ya con más detalle cuando sigamos en el curso de marketing entonces les explicaré ya en mucho detalle que es AdWords hay que tener una página a donde direccionar a nuestros prospectos yo les voy a enseñar como hacer una página web les voy a enseñar como hacerla también con Google herramienta de Google que se llama Sites o con otras herramientas HTML o PHP otro requisito es de política de publicidad de AdWords es no aceptan no se aceptan en multinivel MNM multinivel no se aceptan engaños que usted ofrezca una cosa y de otra que no haya claridad en la oferta que haya claridad en la oferta si se solicitan datos presentar política de privacidad ¿sí? ¿qué quiere decir eso de presentar política de publicidad? ustedes cuando están llenando esos formularios que encuentran en las páginas de aterrizaje ustedes escuchan que le pueden leer que no generamos spam que no le vamos a enviar correo no deseado sino que todo lo que le enviemos es porque usted lo ha permitido y lo ha solicitado eso es una posible política de calidad bueno entonces aquí vemos AdWords entonces preguntan una cuenta cuando uno abre una cuenta lo mismo que un correo entonces la abre con una contraseña con un correo si tenemos correo de Google se facilita un poquito pero también se puede tener correo de otro servidor por ejemplo acá en este caso yo tengo un correo de Yahoo entonces crea uno su cuenta en AdWords entonces esto es una vista flash rápido entonces él tiene aquí campañas entonces yo les decía políticas de publicidad entonces algunas veces rechazan anuncios por ejemplo en este caso me rechazaron un anuncio porque yo dirigía a una dirección y en esta página yo dirigía al colocar esa URL la URL es la dirección que aparece acá esa es la URL entonces cuando yo escribía la URL de esa dirección entonces me direccionaba va a otro lado entonces esta es una de las políticas de rechazo yo tengo que tener mi dirección exactamente donde es ¿sí? entonces tengo varias campañas en este momento tenemos una que está activa que es por medio de las cuales ustedes han llegado acá que se llama búsqueda de inversionistas ¿sí? vamos a mirar esa campaña entonces yo la bauticía así búsqueda de inversionistas entonces grupos de anuncios ¿sí? búsqueda de inversionistas entonces uno crea como carpetas y entonces aquí tiene que la campaña entonces por ejemplo acá está la campaña esto fue lo que ustedes vieron cuando colocaron algunas de las palabras claves entonces dice gane con Henry Garzón obtenga el 2% mensual de la utilidad sobre su inversión para iniciar entonces dice acá entonces invertir dinero negocio para ganar dinero negocios para invertir ¿sí? y acá uno puede mirar la estadística de cómo van las cosas por ejemplo hoy no han habido clics pero han habido 15 han habido 15 impresiones y el CTR ¿sí? representa la frecuencia con que las personas hacen clic en su anuncio cuando se muestra y el costo tiene que ver con ese CTR el costo de lo que le van a cobrar por el clic acá tenemos la acá también me puede mostrar hoy me puede mostrar el fin de semana me puede mostrar hace toda la semana hace 30 días bueno varias cosas ahí entonces cuando miremos más en detalle vamos a verlo ¿listo? bueno desde acá voy a salir para poder mostrarles también algo de Google Sites bueno entonces entramos acá a Google voy a entrar a Google les dije que les iba a explicar cómo se hace una página web ¿sí? ¿por qué? porque si voy a tener AdWords tengo que tener una página web si ya la tengo fantástico si no la tengo entonces voy a mostrarles una forma fácil de crear una página web con un editor tan sencillo como si fuera Word entonces nos vamos a ver nos vamos a herramientas de Google ¿sí? y una de las herramientas de Google se llama Sites entonces acá está Google Sites entonces cuando nosotros abrimos lo primero que vamos a hacer es crear ¿sí? crear entonces vamos a mirar por ejemplo salón de negocios vamos a mirar este salón de negocios acá vemos esta página es una página ya creada salón de negocios entonces habla acá acá por ejemplo ahí hice yo una prueba ¿sí? entonces ¿cómo se hace? entonces acá por ejemplo voy a editar entonces entramos al salón de negocios si tenemos nuestro salón de negocios aquí este ya me aparece entonces entonces vean aparece como si fuera Word entonces allí yo puedo insertar imágenes insertar enlace índice de contenido listado de subpáginas ¿sí? el formato entonces qué cabecera qué texto todo como si fuera Word escribo lo que yo quiera ¿sí? por ejemplo aquí dice clases de matemáticas física entonces está centrado ¿sí? yo puedo escribir todo lo que quiera aquí yo inserté una tabla ustedes se dan cuenta acá hay una tabla si dice insertar tabla es muy sencillo luego inserté imágenes ¿sí? y así sucesivamente puedo añadir archivos ¿sí? y aquí también uno le puede dar que haga plantillas ¿sí? él puede hacer plantillas entonces cuando se le dan crear va a crear plantillas vea plantilla en blanco decía ahí o de plantillas y uno puede darle nombre al sitio y va a quedar con https 2.sites punto google.com es la site y el nombre que uno coloque si entonces hay uno creo y aquí lo van guiando entonces vean acá por ejemplo le dan una plantilla esta se llama sitio para clases ¿sí? o acá hay una galería entonces hay muchas entonces así es como se puede y también lo vamos a ver con más detenimiento acá solamente es como un un flash ¿sí? entonces así se crean sitios la otra herramienta es facebook ¿sí? entonces en facebook nosotros hay varias maneras de hacer publicidad podemos hacer publicidad sin pagar un solo peso solamente con nuestras propias redes entonces por ejemplo voy a entrar a esta entonces nosotros entramos y una forma de publicidad es escribir en nuestro muro siempre que actualizamos nosotros acá entonces así como podemos ver todo esto de las personas que conocemos ¿sí? que están estudiando que están no sé qué entonces todo eso mismo nosotros podemos escribir entonces por ejemplo acá vamos a escribir en el muro acá entonces estamos en clase de marketing en directo vean el enlace por ejemplo entonces ahí los invito a que ingresen ahoritica ¿sí? a la página donde estamos dictando la clase en este momento ¿sí? entonces ahí queda y eso es una forma de publicidad hay varias estrategias podemos ir viéndolas y Google también perdón Facebook también tiene una forma por ejemplo mire esto es publicidad voy a mostrarles esta publicidad esta es una publicidad de un grupo que se llama Ananda ¿sí? y es un producto entonces esta es una página web que han creado ellos ¿sí? y todos los días están colocando acá alguna cosa ¿sí? todos los días y le llegan a uno al correo y le llegan todas las actualizaciones de ellos y esto es la publicidad vean esto es publicidad entonces colocan alguna frase alguna cosa ¿sí? y tienen una página web ¿sí? bueno eso les comento esa es una estrategia esa es una manera entonces ya vimos AdWords debemos tener una página web entonces vamos a aprender a utilizar AdWords vamos a aprender cómo hacer una página web vamos a aprender también cómo utilizar Facebook para hacer las la publicidad y la otra es el blog ¿sí? la otra es el blog entonces por ejemplo acá vamos a mirar acá por ejemplo tenemos Google vamos a mirar acá en Google y le decimos Google y él dice herramientas por acá dice búsqueda imagen entonces acá dice más entonces acá miramos Blogger entonces acá dice mucho más creo que es este hace días no dentro de mi blog como se es ese es el blog si es ahí acá está entonces por ejemplo yo tengo un blog ¿sí? un blog en donde tengo varias cosas en donde explico esto ¿sí? este blog por ejemplo es de también de Google ¿sí? entonces por medio de Google en Blogger se tiene varias cosas se explica por ejemplo acá estoy explicando herramientas del sistema ¿sí? explico matemáticas explico física y ahí los buscadores lo van identificando a uno y también es una forma de crear un producto una marca entonces en este caso la marca soy yo Henry Alexander Garzón Durán y tengo acá dos blogs entonces uno con Google ¿sí? y otro en mi sitio web ¿sí? entonces yo tengo un sitio web con dominio propio que esa es otra forma también los expertos aconsejan que uno debe tener su propio dominio porque cuando tiene dominio es gratis entonces el dueño del dominio algún día quiere cambiar las políticas y lo saca ¿sí? aunque eso no es no es muy frecuente yo ya llevo casi seis años con estas páginas y no me han sacado entonces ha seguido sirviendo entonces por ejemplo acá tenemos un blog en cómo ganar dinero por internet si ustedes quieren copiarlo Henry Alexander Garzón Durán punto Henry Garzón punto com allí todo esto que les estoy hablando esta introducción la tenemos allí entonces tenemos enviar correos es una forma sitios web ¿sí? Google AdWords entonces acá la explicación sobre Google AdWords redes sociales ¿sí? y ofrecer servicios de otros es otra forma videos en YouTube me faltaba esto entonces si tiene videos originales que pueda publicar y comercializar YouTube y AdSense emiten videos publicitarios cada vez que su usuario quiera ver sus videos y reparten ganancias de publicidad con usted ¿sí? reparten las ganancias de la publicidad de ellos la reparten con nosotros entonces lo único que hay que hacer es configurar la cuenta para reparto de utilidades y cumplir con las políticas de seguridad respecto a los derechos de autor entonces allí debe entrar a YouTube cargar su video y en ese momento el sistema le indicará la posibilidad de configurar el reparto de utilidades ¿sí? bueno entonces hasta acá la introducción a nuestro marketing si usted desea profundizar en el tema por favor deje un comentario en el blog con mucho gusto me pondré en contacto con usted o llámeme al 473-8493 al 305-655-5545 o al 313-491-9411 entonces gracias por haber asistido y con mucho gusto continuaremos en el curso que estén muy bien hasta luego gracias por haber asistido